Importante saber hacer bien lo poroto. Esto que tengo acá son fríjoles porotos, poroto rojo, como le llames. Y lo que voy a hacer es enseñarte a cocinarlos para que queden espesitos, ricos, buenísimos, para que los uses para lo que quieras. Son preciosos, son lindos, son brillantes. Y lo primero que tenés que hacer, no podés evitar este paso, es remojarlos la noche anterior, ¿sí? Se ponen en agua, más o menos en el doble de agua, porque van a absorber y se van a agrandar. Y se dejan toda la noche. Más tiempo los dejes, mejor. Tampoco sin pasarte, tampoco 15 días, pero más los dejes, mejor. Te tiro el tip de que si sos como yo y te olvidás siempre de remojarlos, podés remojarlos y guardarlos en el freezer, congelarlos ya remojados. De esa manera, solo tenés que sacarlos y cocinarlos. Lo que te voy a enseñar, podés usarlo con cualquier grano, poroto blanco, poroto negro, garbanzo, lo que quieras. Una vez que tengas los porotos remojados, vas a escurrirlos bien, ese agua la vas a descartar, los vas a poner en una olla y le vas a poner más o menos el doble de agua. Yo lo voy a hacer en olla a presión, pero si no tenés, lo que podés hacer es hacerlo en una olla común, solo que va a tardar bastante más. En olla a presión va a tardar unos 40 minutos y en olla común unas 3 horas, 2-3 horas. Voy a picar una cebollita ahí, un par de dientes de ajo. Mientras hago esto, si se quieren suscribir al canal, debajo hay un botoncito rojo. Aprietan. Apretan también la campanita si quieren que les avise cuando hago una nueva receta, saco 2 por semana. Bienvenidos y bienvenidas a Paulina Cocina. Un pedazo de zanahoria, la zanahoria es importante, ya van a ver por qué. Le voy a agregar la cebolla picada, le pueden poner laurel, sal y comenzamos la cocción. Ahí está, cerramos y dale que va. Mientras nuestros fríjoles o porotos están cocinando, lo que voy a hacer es un rehogadito de verdura. Le estoy poniendo acá cebolla de verdeo, una cebollita de verdeo picada o dos. Ahí está, con un poquito de aceite, ajo picado también. Y lo que tengo acá son dos tomates, dos tomates peritas o tomates comunes. Los pueden rallar, yo los voy a triturar. El tema es que estén bien, bien, bien chiquititos como para una salsa. Una vez que la cebolla de verdeo o blanca esté bien rehogadita, ponemos el tomate. Le ponemos un poquito de sal, comino, pimentón y esto lo vamos a cocinar ¿hasta cuándo? Hasta que el tomate cambie de color. El tomate tiene ese color más vivo de tomate fresco y tiene que volverse color bordeaux. Lo cocinan ahí a fueguito bajo hasta que le cambie el color. Han pasado 35 minutos señoras y señores, 35-40 minutos de cocción en olla a presión. Y ahora viene lo que les quiero enseñar para que les queden unos fríjoles perfectos, hermosos. Voy a sacar de acá de la olla, ven cómo están ahora los fríjoles, ya van a ver cómo quedan al final. Voy a sacar la zanahoria y un par de cucharones bien cargaditos de porotos. Ahí está. Los meto en este tubo porque lo que voy a hacer es triturarlos, triturarlos bien, que me quede una pasta. Y esto va a ser una parte de lo que va a espesar nuestros porotos. Por esto era importante la zanahoria, porque la zanahoria triturada es una de las partecitas que nos va a dar espesor a esto. Esto vuelve a la olla y la olla la vamos a volver a poner en calor. Si lo hiciste al fuego, simplemente prendes la horna ya de nuevo y si no, con la olla a presión, lo mismo, la pones en calor, pero esta vez va a estar destapada porque necesitamos que reduzca. Otra cosa que le voy a agregar en este momento a la olla es este sofrito que hice con la cebolla, con el tomate, con el ajo. Lo volvemos a agregar a la olla. Y ahora sí, vamos a ponerlo a fuego, sin tapa y revolviendo. Este es un plus, lo que voy a hacer, que no todo el mundo lo hace, pero que a mí me encanta como queda. Lo que tengo acá es un vaso con agua. Le estoy poniendo, el agua está fría, le estoy poniendo una cucharada de maicena. Lo disuelvo bien antes de llevar a la olla, lo revuelvo así. Y ahora va a la olla caliente. Y esto vamos a dejar que reduzca hasta que esté listo. ¿Cómo te das cuenta que está listo? Bueno, cuando tenga el espesor, ¿qué a vos te gusta? Esto va a espesar. Sí, señores, va a espesar. Y ahí están, miren lo que son, miren cómo quedan así de espesos. Yo los comí así en otro país, en México, en Colombia, y no entendía cómo llegaban a ese estado porotil maravilloso. Pues lo aprendí y acá les dejo mi legado, mis enseñanzas de lo que voy aprendiendo en la vida respecto a la cocina. De paso aprovecho para decirles de nuevo que si se quieren suscribir al canal, pues espectacular. Si me quieren dejar un comentario, un me gustita, me viene genial. Miren lo que son esos fríjoles, ahí me están viendo servirlos en una bandeja paisa. Son una cosa genial, maravillosa. La bandeja paisa es del día que hice 24 horas comiendo como colombiana. Les dejo acá arriba el video. Espero que disfruten. Los fríjoles así pueden acompañarlos con lo que quieran. Son vegetarianos, son veganos. Si quieren pueden ponerle un poquito de carne. Bueno, después hay un montón de guisos que se pueden hacer, pero yo quería enseñarles cómo se hace el fríjol simplemente para acompañar algo, para que les quede así espeso y muy, 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 muy rico. No se van a arrepentir. Si les sobra, lo pueden guardar en la heladera, les dura un par de días o lo pueden congelar. Y cuando lo descongelen o cuando lo vuelvan a hacer van a estar más ricos todavía que el día de hoy. Gracias. Ah, ya sé lo que iba a decir. Nunca les expliqué qué hago en esta cocina. ¿Quieren que haga un vivo antes del fin de año y les muestro? Me armé una cosa para filmar, para salir un poco de la casa, chicos. Después de 2020, estuve todo el día encerrada. Y dije, bueno, nada. Ya fue. Ya fui. Escuchame. Re importante saber hacer unos ricos fríjoles. Una rica poroteada ahí. Hermoso, hermoso. Tema pedos. Ya les dije. Está este video en el cual pruebo en otras personas cosas para que no se tiren pedos por los porotos. Si lo quieren ir a ver, para mí es un video maravilloso que no sé por qué no tuvo tanto éxito. Porque me pareció espectacular ese video. Bueno, espero que les haya servido la receta. Esto, si les sobra, se lo guardan. Al día siguiente está mejor. Ya lo saben. Mi mamá le dice así. Creo que según ella todo está al día siguiente mejor. Mentira, mami. Mentira. Pero los porotos sí. Chau, hasta luego.